Hola a todos en ADG's y bienvenidos a Let's Play, toquenme aquí Memorial Girl's Eye Third Story, en donde vamos a continuar con nuestro acoso hacia Seiji. Espero que no sea tiempo de plan de escolar. Lo bueno es que tengo salvadantes, ok, sí, vamos a ver, ¿qué tal la próxima semana? ¿La acuariada? Vamos a ver. Bueno, no quiere, pero vamos a seguir insistiendo porque tenemos a... quiero tener a Seiji antes del... del este, ¿cómo se llama? De que llegue el festival escolar. Lo quiero tener cerca porque ya es lo que nos falta. Perfecto, buena semana. Ok, vamos a intentar otra vez. Te voy a acosar hasta que me ames allí. Ok, de nuevo. A ver, ¿qué tal mañana? Mejor. Día que no tengo banda escolar. Y de nuevo... ¿Dónde quedamos? El acuario. Insisto, Seiji. Y ahora sí, funcionó. Uf, bueno. ¡Ay, al día siguiente! Sí, lo sabía. ¿Soy buena o no? Ok. No tanto, pues. ¿Es sexy? No creo. ¿Natural? No creo. Este es el único chic que tengo, pero... Hay un pequeño problema. Ya lo usé en la cita anterior. No, este no tiene nada. Este es más sexy. Natural. ¿Vivid? No. Cute. Nada de chic. Este es chic. Ok. Con eso vamos. Llegué tarde. ¿Qué razones? Ah, ya está aquí. Perdón por llegar tan tarde. Muy tarde. Lo siento. Muy escandalosa. Vámonos. ¿Qué? No. No. Pagarás con skin, Seiji. Bueno. ¿Qué es el vestido de hoy? ¿No hay algún tipo de confianza? Ey. ¿El traje de hoy... ¿Tiene alto espíritu o algo así? ¿Qué tal? ¿Cómo? Bueno, me parece. ¿Cómo? Bueno. Te queda... Mucho. ¡Ja, ja! Genial. Creo que le gusta este tipo de ropa. Perfecto. Hay un show de delfines ¿Qué es lo que piensas? Bueno, vamos Vamos a ver el show de delfines Sí, ya que los tienes Vamos a echar un vistazo Esquícica Se siente bien ver esos delfines Ni un golpe crítico Los delfines son adorables Ok Sí, especialmente su voz Sí, especialmente su voz Entiendo porque la gente dice que lo de voz de los delfines suena como los ángeles cantando Hice una gran impresión en la cita de hoy Casi normalmente un día como este no es malo Más esquícica Adiós Estoy algo preocupada Estoy algo preocupada porque Que ocurre lo siguiente No tengo parámetros Bien conseguí Ustedes están con bien los parámetros Pero no se ha acercado lo suficiente Y eso me está empezando a preocupar bastante Porque es cerca del festival escolar Y se supone Que debería tenerlo para este punto Pero Eso es un problema Vamos, ejercicio Seiji senpai Seiji kun Darling A prodigy No creo que le guste que lo llame así No me voy a arriesgar Seitarazan está bien Vamos a casa juntos Porfis 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 Vamos a casa juntos ¿Por qué? Ah, porque quiere ir a casa contigo ¿Eso es por qué? Ocasionalmente a caminar a casa Está bien Genial, entonces vamos Por cierto Esa capilla es Algo realmente ¿Eh? Esa capilla 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 ¿Qué? Quiero decir La capilla En nuestra escuela Fue construida Para sellar un vampiro ¿Qué? ¿Eh? ¿Vampiro? Ah Sí Incluso ahora Ese vampiro Sigue durmiendo Allá abajo En mi opinión En mi opinión Un vampiro De alguna manera Suena más creíble Que Frankenstein O el hombre lobo Esta historia es totalmente Diferente a lo que yo He escuchado antes Wow Reinos oscuros Eh... Reinos bajo tierra Ahora vampiros Wow Van a escudar Inevitable Ok So Llevamos 5 minutos Seguí no se ha acercado Estoy triste Muy triste Raquete triste Va a ser el cumpleaños Vamos a darle un regalito Vamos a darle un regalo Que se lo pone por allá Vamos a ver Portable crystal ball Yo creo que eso le va a gustar ahí ¿Dónde está Miyu? Aquí está ¿Miyu? ¿Qué pasa? ¿Te ves feliz? ¡Feliz cumpleaños! Aquí está tu regalo Gracias Ey, óvelo Bambi realmente sabe Lo que me gusta Es lo que las estrellas Me dijeron Yay Ella está extremadamente feliz Awww Que dulce Ok Miyu Dime una cosa Estoy Estoy en pánico No, no, no Espérate 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 Sí, estoy en En completo pánico ¿Qué es lo que la gente Piensa de mí? Bueno Ok Vamos a ver Ay, maldita Seasegi Miren nomás Todavía sigue abajo Mira No me extraña Kouichi Ni nada Tamao Pero Segi Por favor Un poquito más Un poquito más Miren Hasta Ruka Está mejor Bueno Okaniba Vamos a pedir Una última cita No, eso es todo Ay, a ver Si me sirve Ok Vamos a hacer algo Voy a salvar Para evitar cualquier Cosa Porque lo voy a invitar Durante el periodo Del festival escolar En una partida nueva Espero que no haya problema Ok A ver Y lo voy a invitar A ver si hay Ya si me falla Por ejemplo Algo de El festival escolar Me puedo regresar Ok Va a ser en la primera En el primer día Del festival escolar Ya he ido Antes No ha habido Realmente problema ¿Qué tal? Mirense Acá Miren En 10 de 31 Deberíamos ir A ver La caída De las hojas De maple ¿Por qué? Pero yo no quiero Segi Me odias Definitivamente Me odias Y era buen momento A ver Esto No lo acepto ¿Cómo es posible Que están en un buen Rango De Encanto Me esté rechazando No, no, no Me voy a ir a otro lugar A ver De nuevo Vamos a insistir A ver Es que esto No, no, no ¿Qué te pasa, niño? Bueno Es que como no he jugado Casi su ruta O sea Sí la he jugado Pero Se me olvida Otros Ya me los he aprendido Casi de memoria A ver Form En la granja Granja Allí sí quiso Te odio Bueno, no Nada, un poco Me lo está complicando Me lo está poniendo de emoción Por eso estoy Ranchinando los dientes De maldito coraje Aunque Si lo estoy pensando Si ya llegué al festival Escolar No importa ¿Seatero-san? ¿Vamos a casa juntos? ¿Seatero-san? ¿Vamos a casa juntos? ¿Por qué? No, creo que no la hicimos Creo que no logró Una de las metas Lo siento mucho, chicos Kimura-sensei Bueno, ni modo No No, no me apareció La opción de De ¿Cómo se llama? De ir al A la interpretación Dejémoslo así Nos regresamos Y No invitamos a seguir Mejor Dedicémonos a una cosa Que No surge Dormir Y A continuación ¿Qué más hacemos? Bueno Nos vamos a embellecer Aunque medio Coraje Eso Miren No Creo que realmente Sea problema Tengo buenos Parámetros de arte Se atrasan Y con los senpai ¿Vamos a casa juntos? ¿Qué? ¿Sietarazan? ¿Kono senpai? ¿Qué? Hola ¿Deberíamos ir a casa juntos? No Iré Déjame ver Sí Vamos a casa juntos Ya veo Qué desafortunado Bueno Te veo después Sietarazan Ok Entonces ¿A dónde deberíamos ir? Estoy haciendo Coraje Tengo bien los parámetros Puede que lo que me haya fallado Posiblemente que me tarde mucho En este Pienso que lo que me pudo haber fallado Fue en el aspecto de las citas Porque los parámetros Están bien Entonces Necesitaba más citas Conseguí De modo Para que aprendan de mis errores Ok Entonces Este año Hablando escolar Va a interpretar Eh Tonos de videojuegos En el escenario Ah Himuro sensei ¿Qué es lo que piensas De la canción Que hemos elegido Este año? Perfecto Muy bien Entonces estoy esperando A ver tu interpretación Sigue practicando No debo No debo fallar Muy bien Daré lo mejor Ok Entonces vamos al festival escolar Vamos bien Sube 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 Vamos en buenos parámetros De hecho Aunque si Si estoy un poco molesta Lo soy Bueno Este año Festival cultural Nuestra banda escolar Va a interpretar Música de videojuegos En el gimnasio Tengo que apoyarme Y darme prisa Ah Perdón No debo de apresurarme Y prepararlo todo Es Mio Está hablando con alguien Esta banda Es muy popular Entre los estudiantes De preparatoria Y Las palabras Son Y las Y las palabras son Apuesto Esto va a atraer A los visitantes Así que Gracias Entonces Vamos a Ya veo Gracias Eh Entonces Estaremos en el escenario A las 3 de la tarde Vamos a aumentar Nuestro personal Sí Mio Ellos Ellos Son del consejo Estudiantil ¿Verdad? Bambi Si Ellos Querían Que yo Predigiera Cual evento Si Ellos Sería El más concurrido Parece Que Serán Capaces De Localizar Al Al Equipo Que Será a cargo De los visitantes Mejor Entonces Mio No me digas Que Tú Sabías Todos Esos Los detalles Del festival Para Todos Los Eventos Informales Sí Pero Aún Me faltaron Algunos Informales Bueno Entonces Hay Otras Personas Que Me necesitan Mio Es Bastante Útil En Varios Aspectos Se Karen La La persona Con la que está Parece muy madura Do Siendo Hanatsubaki Lee-san, dije algo... ...irrazonable. No, por favor, no se preocupe. Por favor, disfrute del festival por ahora. Sí, me disculpa. Ah, Bambi. Esa... ¿Quién es esa persona? ¿Es una estudiante de la universidad? No he hablado con ella antes, pero ella se graduó de nuestra escuela. Ella trajo a sus amigos de la universidad aquí. ¿Eres muy popular incluso entre los graduados? No es como un niño de mi hermano, pero... ...¿Claro que la excusa es la verdad? Ellos son más reservados que los... ...estudiantes de grados inferiores, pero... ...hace más difícil para mí rechazarlos. Bueno... ...estoy feliz de poder atraer más visitantes al festival cultural. ¡Chao! Karen... ...es tan optimista... A ver... ...por favor, no lo diga, capaz de escribir la película hasta este diciendo... ¡Eres rápido! México ¿Dónde está?, pero... No tendríamos la believer en la ciudad también. No puedes hablar con ambos tan fuertes... Ellos no saben... ...mal… ...tú no sabes quién... No sabemos quién pueda oírte. Ehhh, perdón... ¡Es difícil encontrarlo! ¡Suscríbete al niño! ¡Suscríbete al niño! Esto va a ser programático Si ellos me encuentran Quiero decir, mis compañeros En la secundaria O mis Eh Kohai, bueno Kohai se refiere a De grados inferiores, voy a decir Kohai Eh De secundaria Son de colegio Donde yo estudié la secundaria Vi niños que estaban Utilizando El uniforme de la escuela Caminando por aquí Eh, a propósito Hay algunas chicas buscando por ti Del año pasado Ellas te llamaron Seiji-sama Ah Ellas son la La Las Chitarus Las Chitarus Algunas personas en la clase de música En la que yo formé Entonces ellos me han seguido A donde sea Así que ¿Tiene un fan club? Debe ser Difícil ser famoso Bueno, se la perdón Creo que Me siento calmada Que el año pasado Pero Aún me siento un poco nerviosa Yo, Mizuki-chan Yo, Mizuki-chan Ah, Ruka-kun ¿Viste escuchar mi interpretación? No, solo quiero mirar Y tú pareces nerviosa ¿Eh? 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 ¿De verdad es tu nerviosa? Bueno, durante la interpretación Tú solo puedes seguir viéndome a mí Eh, viéndote a ti Sí, haré rostros graciosos para ti Eh, está empezando Vas a hacerlo Eh, tú vas a hacer lo mejor Ruka-kun Muy bien Daré lo mejor de mí Bravo Bravo Bravo, 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 bravo Bravo Creo que fue la mejor interpretación Que el año pasado Lo hiciste Ah, Ruka-kun ¿Qué es lo que piensas? Genia Asombroso Fue una música de un videojuego, ¿verdad? Estaba emocionado Yay ¿Me dejarías escucharte otra vez? ¿Un concierto abierto en West Beach? Ay, yay Ruka-kun me halagó Bueno, si cuando menos allí No aparece en este punto Tenemos a Ruka ¿Verdad? También lo buscamos a él Yay, gran éxito Ah, Himuro-sensei ¿Cómo evaluarías tu interpretación de día de hoy? Eh, bueno Creo que lo hice bastante bien Eso creo Eso creo también Tú y los Y los estudiantes de segundo año Han motivado a los Estudiantes de primer año Eso fue una buena interpretación Yay No seas condescendiente No me... No abandones la práctica Debes seguir practicando duro En la siguiente interpretación Eres ahora La clave... La persona clave De nuestra banda escolar ¿De acuerdo? Sí Muchas gracias Ay, qué emocionante Ah, Bambi Ah, Bambi Eh, llegas tarde, Bambi Eh, perdón El... La red De Rose Queen De ese año Ha sido anunciada? Hmm Sí La que fue elegida Fue impecable La reina... La reina Rosa Fue una chica glamorosa El próximo año será Bambi ¿Eh? Cierto Vamos a ser estudiantes De tercer año El próximo año ¿Eh? ¿Eh? De Bambi De muy bien De muy bien De muy bien De muy bien Bambi Con tu... Condición actual Eh... Tienes tus puntos Pero aún así ¿Sports? ¿Eh? 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 Para deportes Tengas que entrenar más duro Tal vez debería pasar más tiempo ejercitándome Hmm Sí, es que fíjense que sports Tengo muy abajo Fitness Más Hay mucha gente Enfrenta de ese salón Ah, justo allí Ah, se rumora que hay una adivinadora ¿Vamos a intentarlo? Es un poquito... Aterrador Esa es la clase de Niyu Así que... La persona de la que están hablando esas chicas Es... Lo vi ¿Y qué tal? La fortuna de tu amor no es buena Puedo decir que es la peor ¿Miyu? ¿Miyu? Ella... Ella está hablando como una verdadera... Ella parece realmente una adivinadora ¿Eh? ¡Sono! No es posible Pero si tú compras este collar de estrella y lo sigues usando estarás bien También ofrecemos servicio a domicilio ¿Algo así? ¿Lonning? ¿Lonning? Déjame ver Esto está... A ver... No es que realmente es Lonning... No sé, pero... A ver... A ver... Es... No... A... Ni... Ajá También ofrecemos servicio de préstamo ¿De verdad? Lo siento Esta falla por un miedo Ay, Miyu ¿Eh? Ah... ¿Eh? Ah... Eso fue impresionante Ah... ¡Oscuete! ¡Ohoshi-sama! Ah... Díganme... Estrellas y binas Ah... Lo tengo, la respuesta de las estrellas Ahora... Tu fortuna en el amor es realmente mala El día de la primera luna llena en el siguiente mes es tu mejor oportunidad de confesarte a tu amor ¡Oh... ¡Oh! El último es... Yogashi Anastasia ¡Oh! Mi, yo... Esa es estafa Y... Tu... Tu accesorio... De la suerte... De la suerte... Será... Un... T... Y pastel... De Anastasia... De la pastelería Anastasia Adivinen quién trabaja allí Ok, muchísimas gracias Hey, ¿cuánto tiempo has estado espiando? Esos son malos modales, Bambi Perdón Corrí involuntariamente La chica de la clase C Que fue a conversarle su amor después de lo que ella le dijo La chica de clase C Fue a decirle su amor de inmediato Y lo hizo Y el chico realmente dijo Ok De verdad Debería tratar de hablar con la divina También Miryu Sus poderes son formidables Sí, pero también es un tanto oportunista Y así fue como el festival cultural de este haya terminado Bueno, es día de banda escolar, ¿verdad? Díganme que sí No, no, esta próxima semana Pero bueno, dejémoslo aquí Sería todo por este video No olviden dejar sus comentarios Su pulgar arriba Compartan con sus amigos fanáticos del Dokimeki Memorial No olviden también ver el resto de los desplay que están disponibles en este canal de YouTube Soy Nadie G.S. Nos vemos en el próximo video Cuídense mucho Chao 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 ¡Gracias!